Hola a todos, primero quiero decirle a todos una feliz fiesta, un feliz año nuevo y antes de empezar la audición que van a ver a continuación primero quiero darle gracias en apoyo de ustedes como padres y a ustedes chicos como alumnos, ya que a pesar de que este año fue muy difícil hubo un buen avance, un buen avance que se haya reflejado en su audición la audición va a constar de dos partes la primera parte van a ser ejercicios técnicos, los cuales van a estar grabados con metrónomos en los cuales cada uno eligió uno de los últimos ejercicios que vimos para poder tocarlo con un curso predeterminado la segunda parte son ejercicios melódicos a los cuales a cada alumno se les dio una melodía y una canción en especial y al final vamos a tener, al finalizamos la tercera parte que viene siendo como la música de cámara pero como este año no pudimos reunirnos, vamos a hacer como algo de música cámara virtual nos va a interpretar una pequeña obra espero que lo disfruten y nos vemos el próximo año, gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!